Tu me dejaste caer Te bailaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Te dejaste, te brilaste, a la espalda, ella me descarte Incluo mi dedita aquí en to' Se acabó con un insuflimiento Normal que me llore no pienso No fui con esa nena que me dice Así de ti Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú que sería mora Llora, nena, llora, llora La vieja se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase moda Te quise maquiar en mi mostrío Te quise maquiar a la espalda No me to' de echarte por su hermano No me dejaste caer Yo tu hablaste caer Ella me levantó Y te quise maquiar en mi own Y este cuento no pongo Me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella es ni hopo Yo tu estas na' de echarte caer Ella me levantó Ella me levantó Ella me lleva Llora, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, llora, llora Dime por qué se diga ahora Llora, llora, llora Aunque juegas se quedan solas Llora, llora, llora Y este cuento no pase de moda Te quise más que ánimos quiero Te quise más que ánimos No le tol, echaste por su pueblo Te levantó las manos de ella No me dejaste caer Llora, llora Aunque juegas se quedan solas Tocando a la época de mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste en ti hasta un perro muerto Pero ella me levantó Te llora, llora Ahora vacío yo Tocando a la época de una buena jefa ¿Oíste? Bye-bye Bye-bye Tocando a la época de una buena jefa